Alcalde Alberto Alejo Juscameita, ¿qué tal alcalde? ¿Cómo está? ¿Buen día? Buen día, con gusto saludarlo. En efecto, nosotros obviamente buscando lo que es la noticia, indudablemente el día de hoy, para entrevistarle a usted en el tema de cómo fue y cuéntale a la población de Córdoba la transferencia, de qué manera se llevó y cuándo se terminó este proceso. Bueno, la transferencia se ha llevado a cabo todavía en el mes de agosto, fin de agosto ya, y de todas maneras hubo irregularidades, que hasta el día de hoy todavía estamos viendo el tema administrativo y posteriormente estaremos a conocer públicamente a la población en un momento dado, un día que vamos a planificar para poder darle a conocer todos los temas, cómo se han encontrado y cuál es el procedimiento que estamos siguiendo para dar a conocer al pueblo. Está ya en proceso, obviamente, refiere usted que se ha encontrado algunas irregularidades y la población de Córdoba amerita conocer indudablemente los temas que le competen, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál es el tema que se ha encontrado? Señálanos algunas irregularidades, por ejemplo. Mira, estamos investigando, estamos viendo todos los temas, queremos todavía plasmarlo bien, no queremos hablar vacíamente, ¿no? Queremos los movimientos. Todos los expedientes estamos viendo todo para dar a conocer con pruebas. O sea, no podemos decir, ¿no? Que hay esto, que hay lo otro. Queremos mostrar, como lo repito, al pueblo, para poderle dar a conocer todas las irregularidades, si hubo o no hubo, pero con documentos, para no caer en vacío, porque la población está pidiendo de qué forma se ha llevado la administración anterior y eso nos compete a nosotros ahora dar a conocer al pueblo en su debido momento y de una forma clara y concisa. ¿Cómo la población ha tomado su asunción como alcalde? Porque, obviamente, Rosa Jerónimo estaba durante mucho tiempo como alcaldesa y quería ella, naturalmente, seguir, pero lamentablemente la población ha decidido y ha optado por darle el voto y la ha favorecido a usted. ¿Cómo ha aceptado, cómo así la población la ha recibido a usted? Mira, creo que estamos en un país democrático y las elecciones son democráticas y yo creo que en ese sentido el pueblo ha demostrado esta vez, nos ha dado la confianza, de mismo modo nosotros tenemos que responder a esa confianza que nuestro pueblo nos ha dado, ¿no? Y ahora tenemos que nosotros, pues, trabajar juntamente con ellos en las diferentes áreas, con los diferentes distritos, anexos, anexos de nuestro distrito, perdón. Entonces, creo que la población hasta el momento está viendo esta expectativa, lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos en un trabajo responsable, un trabajo de la forma más adecuada como debe ser. Entonces, yo creo que poco a poco, ¿no? Viendo que esta administración, pues, la hemos tomado ya casi a más de mitad de año, que es un poco complicado también para nosotros, pero igual con la responsabilidad del caso, queremos salir adelante. ¿Cómo ha dejado la Municipalidad Rosa Jerónimo? ¿Ha dejado con presupuesto? ¿Ha dejado con dinero? ¿Había proyectos, obras para ejecutar el camino? ¿Cómo fue esto? Cuéntanos. Efectivamente, la Municipalidad, pues, ha quedado, se puede decir, desmantelada, ¿no? No tenía nada, todo el almacén vacío, ¿no? Algunos proyectos que están en camino, pero también con múltiples observaciones, porque de repente no ha habido un trabajo, digamos, consciente, o un trabajo que se ha hecho con las expectativas que podía tener cada proyecto. Entonces, eso estamos revisando, estamos viendo también todo ese tema, y buscando de repente por ahí alguna irregularidad, como le repito, que en su debido momento, cuando convoquemos a la población, vamos a dar el informe oficial para que la población conozca también todo. ¿No ha dejado ninguna obra para ejecutar, o el camino, etcétera? Había dos obras posiblemente para ejecutar, incluso ya creo que ya lo había lanzado a proceso, pero nos hemos dado con la sorpresa que tenía un sinnúmero de observaciones, ¿no? De lo cual nosotros, ya viendo al Ministerio de Sanidad, son obras de saneamiento, que han tenido múltiples observaciones, como repito, y nosotros, pues, para levantar eso prácticamente hemos hecho nuevamente un trabajo, nuevamente, el trabajo de los estudiantes técnicos, ¿no? Se ha trabajado bastante, no es, como se dice, que ya lo ha dejado listo, que todo está perfecto, no ha sido correcto eso. He tenido un montón de errores, un montón de observaciones, que recién lo estamos levantando, y posiblemente, posteriormente, estemos ejecutando esas obras. Ya usted como alcalde, en su gestión, ¿cuáles son los avances que ha tomado, en este caso, aparte de lo administrativo, indudablemente ya usted ha corregido algunos errores, pero en cuanto a los proyectos, obras, etc., ¿cómo se viene manejando? ¿Qué puede ofrecer la población? O decirle, ya estamos ejecutando, o vamos a hacer. Sí, efectivamente, como te digo, por el poco tiempo que tenemos, ya estamos viendo, hay perfiles, hay proyectos, por ejemplo, las irrigaciones, uno de ese, el Tambor Nuevo, hay otras carreteras, ¿no? Que estamos viendo para, posteriormente, darle también la formalidad del caso y poder ejecutar esas obras. Por lo pronto, estamos trabajando en lo que es el saneamiento del anexo de UAMUEL y el saneamiento del anexo de UAMUEL, que próximamente también vamos a empezar a ejecutarlo. Y otras obras también que también están en camino y posteriormente también elaboraremos nuevos perfiles para nuevas obras que se van a ejecutar en el distrito.